de fútbol para ser el nuevo DT de Ecuador y seguir con el proceso de cara al Mundial 2026. Este entrenador argentino tiene un estilo muy marcado que busca imponer a sus equipos con resultados muy destacados y otros realmente no tan buenos. ¿Cómo es su juego? Bueno, al ser fanático de Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, le gusta mucho ese estilo, aunque con un toque más actualizado y se adapta al recurso que ofrecen sus jugadores. Le gustan los equipos que salen jugando desde el fondo y también ha aprendido a usar esquemas según la exigencia del rival o las características que éste tenga. El argentino le agrada la presión alta y la intensidad, que sus jugadores tengan el esférico, que exista un jugador creativo que genere opciones de peligro y alimente al 9 que ponga como referente en ataque. Por lo general, el becasece es de plantear un 4-4-2, pero no siempre se ata a ese esquema y es que todo dependerá del contexto de cada partido. En otros casos aplica en línea de 3, donde ha llegado a aplicar esquemas como un 3-5-2 o un 3-4-3. A diferencia de Félix Sánchez Vaz, espera que becasece pueda sostener una idea de juego y la pueda insertar en sus jugadores, de ser una selección que domine y sepa qué hacer cuando tenga el balón. Además de mantener el buen enfoque defensivo, pero sin dudas la federación decidió traer al ex entrenador del Elche por las cualidades que puede dar el aspecto ofensivo. Otro gran detalle del Rosarino es que le gusta ser un formador. Hoy Ecuador tiene bastantes jugadores jóvenes en carrera, por lo que el estratega tendrá una gran variedad y sobre todo por los otros elementos que están saliendo de las distintas canteras. Por tal motivo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol vio con buenos ojos su llegada definitivamente. A lo mejor en el último tiempo a Sebastián Becasece le ha costado tener éxito, pero con su estilo de juego y herramientas que tiene en el fútbol ecuatoriano, es una propuesta alentadora de cara al gran objetivo que es llegar al Mundial 2026, amigos. Así que dejen en sus comentarios qué piensan sobre la elección del nuevo DT.